Música Déjate llevar por lo que te diga la música Mírame como acá está lucida Te miro y puedo verte única Pa' colmo, demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tú me miras No quiero olvidar aquella noche Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Música Hey, wanna party with a hottie He say he like them, think I got that body, yaddy, yaddy I must be who they study, cause I'm always the subject Jack, professor, Vanessa Teach you bitches how to keep your player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin Ninety-nine problems, and ain't none of them a man Many men tried, but many men fail I gotta get the head before I let you get the tail Sexy girl, dime qué va a ser Yo quiero ver, saber lo que tú sabes hacer Baila como lo hiciste ayer Amanecemos, prende, nos vamos, bebé Baila, what you want, dance for you I swear, swear, all night with you Baila, coming in close to you Till the sun comes up, I'll be here with you No lie, no lie Got me in the mood when it just hurts to I fly, I fly, yeah Sexy girl, you know I don't play Make you fall in love, won't touch you, you be safe Oh, I'm fine, why won't you be hurt My love won't send you up into a higher place Oh, I'm fine, why won't you be hurt Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 y'all Gracias.